La raíz de taro es una raíz parecida a un cormo, con hojas grandes en forma de corazón, del tamaño de un nabo y que posee una forma cilíndrica. Por fuera es de color marrón y peludo y por dentro generalmente blanca, amarillo crema o púrpura. La raíz de taro tiene una gran afinidad con la papa en términos de su contenido de almidón, sabor y textura. De hecho las personas preocupadas por la salud están sustituyendo cada vez más las papas fritas procesadas con chips de taro horneadas. Por otro lado la raíz de taro también ocupa un lugar central en la cocina polinesia y hawaiana donde de hecho tiene un festival cada año en su honor. Ya sea que se trate de las hojas de taro, las raíces o el cormo, cada parte de esta planta puede usarse como un ingrediente dietético. Sin embargo hay que tener en cuenta que esta planta saludable y fácil de digerir es apta para el consumo solo después de la cocción, pues cruda se le considera altamente tóxica debido a su abrumador contenido de oxalato. El oxalato puede provocar la inflamación de labios, boca y lengua así como inflamación gástrica. La raíz de taro es un gran complemento para la dieta, no solo por su sabor dulce a papa con vainilla sino también por su composición rica en nutrientes. Esta verdura está ricamente dotada de diversos minerales como hierro, magnesio, fósforo, zinc, potasio, manganeso y cobre, todos los cuales desempeñan un papel esencial en la salud, además es un importante volumen de carbohidratos y fibra dietética. También es una buena fuente de vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina K y vitamina B6, así como ser baja en azúcares y contener tiamina. No hay nada que una papa pueda hacer que la raíz de taro no pueda, así que si es fanático del puré de papas, pero no le gustan los kilos de más que vienen con ello, puede hacer su puré con raíz de taro. También puede consumirlo como bebida, ya sea combinándolo con una bebida o haciendo un batido con polvo de taro. A su vez puede hacer buñuelos de taro también, solo sazone con su mezcla de especies favoritas y fríalo como lo haría con cualquier otro buñuelo. De igual manera puede agregarlo los guisos y las sopas para agregar textura, sabor y por supuesto más nutrientes. Aunque el taro es una excelente alternativa que puede incorporar a un sinfín de recetas, no podemos olvidar que también contiene muchos carbohidratos y almidón. El almidón generalmente se descompone en glucosa y se convierte en energía, al igual que con los carbohidratos. El consumo excesivo de carbohidratos y calorías a través del taro hará que el cuerpo convierta los carbohidratos en grasa que podrían desembocar en sobrepeso. Los carbohidratos cumplen su función nutricional mejor cuando se consumen con moderación. El consumo excesivo de raíz de taro le proporcionará a su cuerpo más almidón del necesario, lo que aumentará su nivel de azúcar en la sangre. Si desea maximizar los beneficios de la salud de esta raíz, lo mejor es comerla como acompañamiento. Este tipo de distribución de carbohidratos ayudará a equilibrar la comida sin hacerla demasiado pesada en calorías. Y desde luego evite usar mantequilla, crema agria o aceite para sazonar su raíz de taro si no quiere que se dispare su conteo de calorías. Por último recuerde jamás consumir la raíz cruda, pues su elevado contenido de oxalato puede resultar tóxico. Siempre hierbala e incluso al manipularla use de preferencia guantes o deje remojándola en bicarbonato de sodio durante la noche. Y ahora que ya sabemos un poco más sobre esta increíble raíz, veamos algunos de sus principales beneficios para la salud. La raíz de taro contiene una cantidad significativa de potasio. El potasio es un electrolito que ayuda a facilitar la transferencia saludable de fluidos entre las membranas y los tejidos en todo el cuerpo, regulando la cantidad de líquido en el cuerpo al mantener un equilibrio adecuado de agua, así como el equilibrio ácido base en la sangre y los tejidos. El potasio también es responsable de anular los efectos adversos del sodio en el cuerpo y ayuda a disminuir la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos y las arterias. Como resultado, el estrés en el sistema cardiovascular en general se reduce significativamente, lo que contribuye a mejorar la salud y la función del corazón. La prevención y el tratamiento del cáncer requiere un enfoque de tratamiento múltiple y si bien no se puede prescindir del medicamento nunca, la dieta también es una herramienta clave. Las personas que padecen o están en riesgo de cáncer pueden beneficiarse del consumo de antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular a manos de los radicales libres. Precisamente es esta forma de daño celular, inducida por radicales libres, que progresa hacia una rápida mutación de células o cáncer si no se controla. Afortunadamente, la raíz de taro es uno de esos alimentos ricos en antioxidantes, como la criptoxantina y el betacaroteno, que pueden neutralizar los elementos inestables presentes en su cuerpo y combatir el estrés oxidativo causado por ellos. De hecho, se sabe que la criptoxantina en la raíz de taro reduce el riesgo de cáncer de boca y de pulmón en particular. La raíz de taro tiene propiedades antioxidantes, hipoglucemiantes, hipocolesterólicas, inmunomoduladoras y antimicrobianas, gracias a sus compuestos bioactivos, a saber, los glicoalcaloides, compuestos fenólicos, saponinas, ácidos fíticos y proteínas bioactivas. Como si esto no fuera suficiente, la raíz de taro también tiene cantidades significativas de vitamina C para ofrecer. Esta vitamina refuerza el sistema inmune de su cuerpo y le protege contra enfermedades comunes como resfriados, tos y gripe. Precisamente, esta gran cantidad de antioxidantes presentes en la raíz de taro ayudan a su cuerpo a mejorar su respuesta inmunitaria. El betacaroteno y la criptoxantina, que son formas de vitamina A, son dos de los principales componentes antioxidantes del taro y que juntos ayudan a mejorar la vista y mantener la salud ocular en general. La ingesta dietética de vitamina A a través de alimentos como las raíces de taro puede beneficiar a su visión en más de un sentido. Este poderoso antioxidante ayuda a combatir la degeneración macular, reduciendo así el riesgo de perder la vista. A su vez, la vitamina A también ayuda a lubricar los ojos secos y trabaja con la luteína para ayudar a tratar los problemas con la pérdida de visión periférica. Un suministro dietético adecuado de magnesio, hierro y calcio es la clave para una estructura ósea fuerte. Una cantidad concentrada de estos minerales se encuentra en el taro, lo que le convierte en un alimento ideal para la formación y el mantenimiento de los huesos. Y funciona igual de bien para el cuidado y mantenimiento de los dientes. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.